Hola, hola mis championes, muchísimas gracias mi brother, es un tipazo mi brother, gracias a toda mi gente hermosa, un abrazote, como están, que gusto saludarlos, deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario, pero extraordinario, martes lleno de bendiciones, donde andas mi champion, estamos totalmente en vivo desde fútbol Texas, en el parque de Gateway, totalmente en vivo mis campeones, en vivo, con un arbitraje de lujo papá, mira nomás papá, no, para que se den una idea, de lujo, de lujo, así que, un éxito, a toda mi gente hermosa, que está conectada, gracias, gracias, un éxito total para los, para los árbitros y para los equipos, Revolución, contra el equipo de Real Fútbol, el equipo de Real Fútbol, aquí en Texas, y un abrazo hasta, hasta Manzanillo, para mi brother, Ramoncito, que allá anda de vacaciones, y Chavita, que anda en, en Tequila, Chavita, el portero del equipo de Revolution, allá anda en, en Tequila, uno anda en Colima, y el otro en Jalisco, y el champion, chingándole aquí, de lujo, papá, aquí como debe de ser, llevarles a cabo estas transmisiones, se les quiere mucho, mis championes, un abrazo, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, cayó el primero, cayó el primero, creo que es Miguel, no, es Motas, wow, que bárbaro, cayó el primero, 1-0, ganando el equipo de, de Real Fútbol, 1-0, 1-0, 1-0, mis championes, Chavita, saludo, Ramoncito, un abrazo, mi brother, ahorita les mando saludos a toda mi gente hermosa, Mico, Vivanco, de ahí se uniba, Vivanco, cerca, cerca, el disparo, de Martín, Saravia, ah, como le reclama Jorge, Jorjito le reclama, Jorjito le reclama bastante, ah, al árbitro asistente, a Rafita Miranda, debe de tranquilizarse, Jorjito, es parte del fútbol, tranquilo, mi Jorjito, apenas va empezando el partido, tranquilo, tranquilo, Jorjito, tranquilo y nos amanecemos, el zurdito, para Mico, y este para Matagua, y la pide Jorge, y este para Martín, se la dio corto, cortito le dio el partido, y allá va el anotador del gol, y allá va, ahí está Jorge, ahí está Jorjito, el Jorjito, Ramoncito, tipazo Ramoncito, anda en Colima, el champion, anda en Colima, mi brother, anda en Colima, Eddie, ese es un crack, este es un crack, Matehuala, Matehuala, mano, qué calor se ve allá, mi champion, qué calor, qué calor sotototote, Tigre Ávila, saludos desde Corsicana, Texas, mi champion, un abrazo, mi brother, el tigre Ávila, un tipazo, vámonos a la playa, mi chaf, no respeta este Ramoncito, no respeta la areta, a dónde te vas a ir, a Tecomán, a Tecomán, mi brother, a Tecomán, Miguelito, rápido le cayó Eddie, y este es Arabia, y Arabia, qué bárbaro, los arayos, se quita uno, se quita otro, y este para Mico Gómez, y Mico Gómez, le entregó sandías, es cuando tú entregas, melones y te dan sandías, y vámonos, no quiere saber nada, y esto va a ser saque de banda, la hermosa Liz, un abrazote, a toda mi gente hermosa, que nos sigue en las redes sociales, un abrazo, un abrazo, totote, le voy a mandar un saludo especial, a mi ahijado, Cristian Cedillo, que está un poco deprimido, Matehuala, que la deja, Coco Liso, iba a ser un soberbio golazo del Coco, pero no bajó, no, no bajó, mis campeones, no bajó, el esférico, pasó por encima, del travesaño, seguimos uno por cero, ganando el equipo de Real Fútbol, a revolución, un abrazo, mi Cristian, también un saludo, también especial, a mi brother Tony, quien más está en este grupo, Josecito Flores, Barreto, ese Barreto no sale, nomás escucha y ve, observa, pero no opina, le han de pegar a ese Barreto, a Roberto García Orozco, por cierto, un abrazo, mi brojo, uno por cero, el zurdito, se equivoca Miguelito, y para Matehuala, les están apedreando el rancho, Eddy, les están apedreando el rancho, Mico, Sarabia, Mico, Eddy, Eddy tiene buen disparo, Eddy tiene buen, buen disparo, Sarabia, y Sarabia, para quien, mi brother, Germán, a nadie, dejaron aquí solo a este, solo está, completamente solo, no tiene ni marca, en un contragolpe se van a ir, no tiene marca, veanlo, el número 15, no tiene marca para nada, y Matehuala, Matehuala, aquí en Matehuala, a nadie, a nadie, a nadie, Jerónimo Cruz, hoy que por cierto, un abrazo Jerónimo, vi poco, partido allá en Tepic, Nayarit, mi brother, Jerónimo Cruz, que arbitró, por cierto, un buen arbitraje, mucha personalidad, mi brother, Jerónimo Cruz, él va a ser difícil, que le den la final, allá, en, en Tepic, Nayarit, va a ser muy, pero muy, muy difícil, que le den la final, ya la arbitró, la temporada pasada, o sea que, para mí, que se la van a dar, a Morfín, Morfín, se equivoca, y Matehuala peor, se equivoca también, peor, ay diosito santo, ya sin portero, le regalaron el esférico, y, la mandó para, para afuera, saludos, a Oscar Pulido, un abrazo Oscar, un abrazote, mi champion, está con todo el calor, yo estoy de la parte trasera, que no me está pegando, el sol de frente, sino de la espalda, ya se imaginarán, está, estoy, pero chorreando, sabroso, pero es parte, de, de la chamba, el zurdito, zurdito, uno por cero, va perdiendo, los, de, revolución, solo, solo, bien, que bárbaro, Chan, recupera inmediatamente, el esférico, y allá va Sarabia, y Sarabia, y Sarabia, y tomala papá, que pase, que pase, están tres, en el área, tres, y de los tres, a nadie, y allá está Jimmy Bicicletas, Jimmy Bicicletas, para quien, para nadie, a nadie, a nadie, y rápido, se viene el contragolpe, inmediatamente, Nicola recupera, Matehuala, está solo, gol, uno por uno, solo, completamente, solo, Matehuala, el porterazo, mira nomás, papá, mira nomás, que bárbaro, bro, no agarró, y el primer gol, quiere que le mande saludos, al portero de Revolución, la primera que tuvo, el equipo de Real Fútbol, la primera que le metieron, a mi brother Pepe, tipazo ese Pepe, un tipazo ese brother, Martín Sarabia, anda con todo, Martín Sarabia, anda con todo, con la condición física, mis respetos, número 17, con Germana, ya está, a la expectativa, Sarabia, Chaparrito, número 22, Goyo, está en la portería, del equipo, Real Fútbol, en la central, está Rey, y David, de lateral derecho, Raimundo, y el Piraña, del lateral izquierdo, en la contención, está Oscar, en la central, está Rodolfo, y en la derecha, está John, y Tomás, en la izquierda, delanteros, está Miguel, y el coach, Jorge Alarcón, todo un personaje, aquí en fútbol, Jorge Alarcón, y yo le voy a mandar, un saludo a Sergio Gómez, un abrazo Sergio, también a José Luis Solís, un tipazo amigo, José Antonio Moreno, oye José Antonio Moreno, ya debe de jugar aquí, en esta categoría, José Antonio Moreno, ya debe de, 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 de jugar aquí, miren nomás, que belleza, miren nomás, que belleza, que belleza, que belleza, señores, que belleza, ahorita que la guarita, no me está viendo, dice Luis, eres bien vago champion, eh, que belleza, que belleza, de mujer, que belleza, que belleza, de eso debería de traer, el tanis, de esos árbitros, todos los árbitros, deben ser como Luis, todos, todos, no queremos hombres, queremos mujeres, jejeje, no hay fuera de lugar, y Goyito, solo Goyito, saludos, saludos, a toda mi gente hermosa, un abrazote, tremendamente bendecidos, aquí le mando saludos, aquí le mando saludos, dígame, aquí le mando saludos, saludos carnalitos, desde tu tierra, rayarita, un abrazo, mi brother, mico para mate, mico, mico, que hiciste mico, ay mico, ay mico, ay mico, ay mico, ay mico, mico, ese mico gómez, ese mico gómez, las difíciles las mete, y las más sencillas, las falla, ya lleva un oso, ya lleva un oso, un oso totototote, solo, solo, contra el corte, solo, contra el corte, y nada, y Sarabia, y el zurdito, y dice mico gómez, que quiere meter, mínimo cinco, mínimo cinco, y el piraña, hasta el piraña, lo recorta, mira nomás, Jacob, es queda, ese Jacob es un tipazo, un tipazo, Jacob, zurdito, zurdito, solo, para Jimmy, no hay fuera de lugar, seguimos, uno por uno, con este calorcito, de lujo, papá, de lujo, mico, mico, matehuala, y si llegó la, llegó la pelota, y eso va a ser saque de banda, a favor del equipo revolución, Pablo Campuzano, saludo, mi champion, donde te metes, mi brother, un abrazote, traigo hasta ventilador, integrado yo, no es vacilada, eh, traigo ventilador, integrado, aquí hiciste espiraña, que hiciste, ahí estás, Jorge, que hiciste espiraña, piraña, se equivoca, rotundamente, rotundamente, le da la, la pelota, a matehuala, y Jorge, el coco liso gómez, no más, la cucharea, y pone, el dos por uno, Jorge, Jorge, el coco, coco liso gómez, bueno, lleva una fallada, y una metida, mira no más, Pepe, mira no más, gol, que hiciste Pepe, De media cancha le metieron el gol No puede ser Qué bárbaro De media cancha Dos por uno De media cancha Qué bárbaro No puede ser ¿Cómo ves Arturo Justo? ¿Cómo ves Gerardo Martínez? Ahí les encarga un like Ahí les encarga un like Qué bárbaro Dos A dos Ese Pepe Y ahí va otro Miren, balón que le llega a la portería Balón que es gol Y ahí otra vez, otra vez Tómala bien, el defensa Y allá viene Sarabia Y Sarabia, ¿para quién? Para el zurdito Eddy Y allá da solo Nico la pedía Y para Nico Allá estaba Nico solo Y Sarabia, qué bárbaro Cambio de juego Y Matehuala se va a meter Salió el portero Gol Me voy a quedar sin vos Tres a dos Qué bárbaro Qué pase de Martín Sarabia Qué pase de Martín Sarabia Cómo no papá Cambio de juego La para como todo un crack Matehuala Y tómala Y ya están pidiendo que se hidraten Qué bárbaro Bien, árbitro Joel Rangel Qué bárbaro Cómo viste Gerardo Martínez Arturo Justo Jacob Esqueda Ronnie Reyes Un abrazo Mi Ronnie Qué bárbaro Qué partido Sergio Gómez Aquí si hay goles Chido, eso queremos Qué bárbaro Y la voz ¿Quién me va a pagar la voz? Cinco goles En diez minutos Y el señor ese Trae la mejor playera del mundo La mejor playera del mundo Véanlo más Voltíese señor Para que vea la playera del mundo La mejor playera Dele un beso al escudo Por favor Dele un beso al escudo Mira papá Cómo no La mejor playera del mundo Y ahí viene con sus hijos Le dicen a los hijos Acá está el agua papá Acá está el gator Acá está el power Ahí está Qué bonito es la familia No se han olvidado De los árbitros De los árbitros De los árbitros Se han olvidado De los árbitros Hay que traerles agua También a los árbitros A ver Agua a los árbitros Yo como quiero mucho A los árbitros Que le traigan agua A los árbitros Tres Martín Ah que la canción Martín Sarabia Rápido Álbitros Quieren agua Rápido De volada Dice que al final Mi brother Jueve Bueno La intención basta Martín La educación Jorge Jorge Ararcón Coach Del equipo De Real Football Ahí anda Mi brother Y paso Mi champ Yo creo que ustedes Me están viendo En la sombra En su dispositivo Miren Aquí me están viendo Ya le estoy Levantando la mano Acá Está buena la calor Está buenísima Brother Estamos a 110 Brother Neta Y el champion Está a media cancha Transmitiéndoles Ustedes van a decir Champion Estás loco La neta No es que estés loco Me gusta el fútbol Y me gusta Llevarles emociones Me gusta Llevarles Entretenimiento Me gusta Llevarles Espectáculo La verdad Por eso Un abrazo A toda mi gente hermosa Gracias Gracias por seguir La transmisión Oigan Les encargo Unos like Daniel Duarte Hasta que Oye Daniel Duarte Me dejó aquí Solo Daniel Duarte Daniel Duarte No te olvides Del champion Va ganando El equipo Revolución 3 a 2 Iba perdiendo 1 a 0 Posteriormente Remontó el marcador Y luego le empataron Y volvió A irse arriba 3 a 2 Minuto Minuto 30 De la primera parte Matehuala Está Que no cree nadie Pero el que no Definitivamente Que se está llevando La tarde De noche Es Martín Sarabia El piraya Es un tipazo Ese piraña Es un tipazo Ese es un crack El piraña Es un crack Ese piraña Claudio Claudio Allá está Bien Edi Para Claudio Bien Claudio Ese Claudio Jugaba En el sauce Un cuadrazo Jorjito Pichero Para Edi Y acá está Solo El número 22 Solo Coco De 3 dedos Para Matehuala Y vámonos No quiere saber nada Pero Le pegó El esférico A Matehuala Que partido El calor Claudio Claudio Para Mico Y Mico A nadie Mico A nadie Se la iba a dejar Solo A Sarabia Pero Y ya está Jorge el pichero Y va a ser Saque de banda Revolución 3 Real Fútbol 2 Daniel Díaz Mi brother Desde Monterrey Compadrazo De Jorge el cocolino Liso Gómez Un tipazo Daniel Díaz Es mal Lo voy a Lo voy a Daniel Díaz Lo voy a agregar A Daniel Díaz Fuera de lugar No hay Fuera de lugar No hay Fuera de lugar Ya lo estoy agregando A Daniel Díaz Ahorita se va a conectar Daniel Se conecta Mi brother Pepe ya Oye Pepe ya La defensa central Y ya Jimmy Se puso la portería Sarabia Sarabia Este no Falta Dice que no Dice que no Y se acaba Y se acaba ¿Qué pasó? Ya se unió Ya se unió Mi brother Daniel Díaz Daniel Díaz Ya se está uniendo Daniel Díaz ¿Qué pasa Daniel Díaz? ¿Cómo estás Champion? Excelente ¿Cómo estás Campeón? ¿Cuántos Juegos Lleva Mi compadre? ¿Cómo anda Con la calorcita Ya brother? Cuarenta Y ¿Qué? Cuarenta y dos Más o menos Cuarenta y dos Y aquí estamos Como a cuarenta y cuatro ¿Cómo ves a tu compadre Coconizo? Pero esta posición Fuera de lugar Oye Tu compadre Coconizo Tuvo una Una En contra Solo contra el portero Solo Solo Nadie la interrumpió Solo Y la falló La falló Completamente solo Nadie le molestaba Ni nada Tú la vas a ver En el oso de la semana Tú la vas a ver Y posteriormente Fuera de lugar Cuando dice que no Le dieron un regalo Un regalito Y pues lo metió Lo metió Ya lleva uno El Coconizo Ya lleva uno Ya lleva uno Oye ¿Eso equipo En qué lugar va? El de El Gran Comor Va en el doceavo ¿Y el de Jorge? Va en el segundo El primero Es el con el que jugaba antes El primero va El equipo de los choriceros Donde jugaba antes Efectivamente brother Ya ves Se cambió Se cambió Por unos tenisitos No 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 Si sabes Por qué se cambió Revolución O no Lleva buena relación Con Daniel El dueño de Revolución Una excelente relación Perón ¿Eh? Son otros ¿Eh? Oye ¿Y el malito? El malito me dejó solo aquí Mira solo Mira Solo 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 Contra Givy Solo Solo El malito me dejó El malito me dejó solo aquí El malito me dejó solo aquí Aquí en línea Pero Ahí está Ahí está mi compadre ¿De qué está jugando? ¿Delantero? No Está jugando delantero Tu compadrito del alma Jorge El cocolizo Pero Es que Mira Ahí va El dijito Mira ¿Es 45 y más o cómo saldría? Pues Ah Jorjito tiene 46 Brother Pero Mira bro Le dije Mira Se metió a calentar 20 minutos antes de empezar el partido No Con la calentación Con el calorón que está haciendo Brother Y le dije Jorge La neta No No Le dije Vete a descansar Bro Y métete unos 10 minutos antes Para que calientes Y ella me dijo No Lo que pasa es que Ya a mi edad Ya estoy viejo Oye va 46 años Y ya se dice viejo No Está bien joven Mi compadre mete un chorro de goles No 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 bro No 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 ¿De dónde va a estar viejo Jorge? Tiene 46 años Oye Le llevo Le llevo con 10 años A Jorge Yo Con 10 años Oye champ ¿Y tú no juegas? No bro Ni No 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 Ni quiero jugar Bro Porque si me ven jugar Me van a contratar de volada Todos los equipos de veterano ¿Deberías de meterte? No 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 Ni 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 No 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 Marcelino No 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 Nayarit, ¿es de una liga? ¿Todos salieron de la misma liga o de diferentes municipios? ¿O cómo está el pueblo? No, Tepic es la capital y todos son de Tepic, Nayarit, salvo el chicote Calderón que juega en las chivas es de un pueblito. Y Miguel Jiménez, el huacho, es a uno de Tepic, se llama Jalisco. ¿El huacho es cuñado del chatón, Enrique, no? Ah, cabrón, chatón es mi hermano, brother. ¿Tiene algo así, güey? Sí, güey, es mi brother, chatón Enrique. Una vez, una vez un árbitro de aquí que venía de Mexicali, le dicen el negro, me dijo, Champion, tú eres brother de chatón, le dije, Simón, dice, porque yo, él y yo somos cuatísimos, y me habló de ti, la chingada, sí, está bien, sí, mi brother, y le hablé en ese momento al chatón, y no, pues se pusieron bien contentos, sí, al chatón, es mi brother, es mi brother. No es sangre, güey, eh, de morros, pues. Sí, porque él está casado, no sé si la hermana del chatón, del huacho, está casado con su carnala, no sé. Él, uno, uno, no sé quién está casado, güey, pero... El huacho, el huacho está casado con la hija del chatón. Con la carnala del chatón. Con la hija, güey. ¿Quién crees que lo metió? ¿Quién crees? ¿Quién crees que lo metió? El jugador que tiene menos pelo de los 22. ¿Quién crees? ¡Jorge el cocolizo Gómez! Ya se fue el compadre, ya se fue. ¡Jorge el cocolizo! Metió el gol. Y ya te lo vale, dio suerte a su compadre. Cuatro por tres. ¡Qué partidasasazo, eh! ¿Queríamos goles? Pues ahí están los goles. Ya llevamos siete goles. No hay fuera de lugar. Se cayó solo, dice Joel. Se cayó solo y allá va Claudio. Pero Martín Sarabia dijo, tranquilo. Tranquilo. Cuatro, tres, ganando Revolución. Y vámonos, papá. ¡Ira nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro! Corrió, pero sabroso, eh. Ah, pero fue mucho. ¡Eddy! Ya se va a acabar la primera parte, mis campeones. Ya se va a acabar la primera parte. Ya está bajando el solecito, bendito sea Dios. Ya está bajando el solecito. ¡Cocolizo Gómez! ¿Para quién? Para Mico. Claudio. Era Claudio. Y este, Martín Sarabia. No hay fuera de lugar y es para el zurdito. Va a ser la última jugada. Ya la perdió. No sale, no sale, no sale, no sale. Saque de banda a favor del equipo Revolución. Que va ganando cuatro por tres. Y ya se va a acabar. Esta va a ser la última jugada. La última. La última nos vamos. Equivocó. Y no hay, y lo dejaron solo, otra vez solo. Y sale Jimmy, no sale Jimmy. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro! Ya está Daniel Duarte, para que ponga orden aquí. Ya llegó Tino. Creo que sí es Tino. Creo que sí es Tino. Creo que sí, sí es Tino. Ya llegó Tino. Ya se va a componer. Este Tino los agarra, los aprieta, y los pone en su lugar a todos. ¡Cuatro, cuatro! Y ustedes lo van a ver en la segunda parte. Sí es Tino. Sí, sí, ya llegó. ¡Ah, qué alegadera hay, eh! ¡Qué alegadera! ¡Qué alegadera! ¡Jorgito! ¡Jorge! ¡Cuatro a cuatro! Falta mi brother, Daniel. Daniel Duarte aquí, para que le ponga... ...que les ponga una buena... ...zarandeada. ¡Cuatro, cuatro, por favor! ¡Cuatro a cuatro! Daniel Duarte, guardado. Un abrazo. Rodrigo. Andrés Lafer. Saludos, mi brother. Saludos. Daniel Díaz, mi brother. Se nos cortó la... ...la transmisión, mi cham. Ya se acabó allá el partido, acá en el medio tiempo, y acá también se va a acabar ya. ¡Uf! Y el calorón está con todo, ¿eh? Está con todo el calorcito. El teléfono, el dispositivo está... ¡Uf! ¡Qué arde! Dios quiera que no se nos corte la transmisión. Dios quiera que no. El zurdito solo Martín Sarabia, y es para él. Toma la papala, paró como crack. Se quita el piraña, pero bien le llega... No hay faul. Y viene otra vez. Y allá viene. Y allá viene. Y allá viene. A nadie. Solo él. ¡Qué bárbaro, mi cham. Hizo todo su esfuerzo. Tino. Para Coco. Tino. Y se va a meter hasta la cocina, Tino. Se va a meter, se va a meter, se va a meter. Salió el portero, se la pasó a... A Matehuala, pero no alcanzó. Falta a favor del equipo Revolución. Que lleva prisa. ¿Cómo ves? Carlos Humberto López. Un abrazo, mi cham. Se has tremendamente bendecido. Carlos Humberto López. Saludos a toda mi gente hermosa. Ya saben que los quiero mucho. Gracias por seguir la transmisión. Está con todo el partido, ¿eh? Está con todo. Así es el fútbol, mi champion. Ya saben lo que hay que hacer. A los cuantos goles, mi champion. A los cuantos goles paran el partido. Ya. Se acabó la primera parte. Y vámonos. ¿A dónde creen que va el champion? A tomar fotos, videos. Todo para llevárselos a sus hogares, mi champion. Regresamos. De volada. Como más que. Viene el árbitro. El árbitro. Está haciendo buen trabajo. El árbitro. Buen, buen trabajo. Rafita. Un abrazo. Felicidades. Noel. Luis. Mira, el Jorge. No se cansa de jugar el Jorge. Ni corrió en la defensa central. Y ahí está cascariando todavía. No se cansó, Jorgito. Está de pila, ¿eh? Está de pila. No, no, no. No ha corrido. Tino, ¿cómo ves? ¿Cómo ve la defensa central de Revolución? ¿Cómo ves? No, andan bien. ¿Andan bien? Cuatro goles. Zurdito. El champion ya se va a colocar aquí. Gracias a Dios. Ya bajó el sol, ¿eh? Nomás para que sea un quemón. Tino. 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 Gracias. 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 Dice que se va a retirar. Oye, Pepe. Pepe, de media cancha, no puede creer. De media cancha. ¿Se va a retirar mañana? Está bueno como para ti. Gira, chávez. Ahorita que venga, le vamos a decir porque dice que mañana no quiere saber nada de tulipón. Oye, por cierto, te manda saludos Myrvin, Ariel. Dile saludos. Marvin, cabrón Saludos, saludos, Marvin Allá anda en Honduras No, pues ya que se venga Que le mandes para el avioncito, mi hijo Para el coyote Para las botas Para las botas de hormiga, güey Ay, chico de mal, cabrón Al que se le miran Los tíojos en la cabeza Si la falla No la falla No, si En la que fallaste Debo la ya estaba ya Yo pedo, Manolo No, bueno Sí, pero se va Al contrario Ya, adelante no puedo Nada, cabrón Ya venía Uuuuh Uuuuh No, bueno No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. qué bendición tan grande, verá nomás, esto es una cosa hermosa, maravillosa, espléndida, fabulosa, impactante, wow, de lujo papá, de lujo, de lujo, con este solecito, de lujo. Te mando un saludo especial a Santos de Jesús, un abrazo, un abrazo, Totote, Manolo, a nadie, a nadie, solo, Pepe, ay, Diosito santo de mi vida, y allá va, y allá va, y allá va, tómala, lleva tres ya, ya lleva tres. Yo, Álvaro, por nadie, nadie, Miguelito, Miguelito, Pichero, Pichero, nadie, saque de banda a favor del equipo de Revolución, 4-4, cambio, sale John, sale John, name, Amelicar, ¿eh? Amelicar, Amelicar, qué nombrecito, Amelicar, ¿eh? Amelicar, ahí está, Amelicar, ahí está, vámonos, Luigi Pelín, ¿se acuerdan de aquel árbitro? Luigi Colina, Jorge, el Cocolizo Gómez, dice, 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 Jorge, que iba por cinco goles, por cinco. Iván, 4-4, Pichero, a nadie, ay, Diosito santo, cuidado, Germán, y allá va, el número cinco, en los dorsales, Miguelito, 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 Martínez, la recupera, Pichero, y este, para ti, no, no hay fuerza, 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 no hay fuerza. Fuera del lugar, sancionado por Rafita Miranda, José Luis Cruz, un abrazo, Micham, un abrazote. Pepe. Qué bárbaro, recuperar el esférico, y este, para Tino, y Tino, y Tino, para Coco, Coco, ¿a quién, Coco? Está Martín, está Tino, a Tino, y Tino, de tres dedos, se la dio muy adelantada, a Matehuala, demasiado adelantada, Tino. Demasiado adelantada, y yo le voy a mandar un saludo, a Orlando Ramírez, un abrazo, Jesús, Jesús, mi brother, Jesús, Cías, de las juntas, del equipo de, de Murciélagos, 4-4, Revolución, y Fútbol. Martín Sarabia, Martincito, para Manolo, y Manolo la va a mandar, la va a mandar, pero no, prefiere dársela a quién, a Edi, Edi, a Tino, y Tino, tiene buen cañón, Tino, eh. Tino, bien, buen cañón, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro, Tino! ¡Gol! 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 ¡Tino, Tino, Tino! 5-4, Revolución. 5-4, Revolución. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! 5-4, Revolución. 5-4, Revolución. y no falta Pepe Pepe el toro Sarabia Tino Sarabia Tino y Tino y agarren a Tino y agarren a Tino Tino para Manolo toma cambio de juego a ver si es cierto la pidió la pidió Manolo para Eddy y Eddy tiene buen disparo y Sarabia también tiene buen disparo Sarabia estrellado su disparo de Sarabia Miguelito Germán que bárbaro Germán que bárbaro Germán Eddy Pichero la pide Pepe Pepe el toro Pepe el toro Tino y Tino la va a mandar a Mico toma la papá para Mico bien el defensor que bárbaro excelente Manolo 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 bien gollito el gollo 5 a 4 ganando el equipo Revolución y vámonos el goleador con Pepe el toro el goleador Tino para Matehuala y se va a meter Matehuala a quien la pide 5 contra 2 regresa el esférico a quien a Eddy y Martín que bárbaro Martín hasta de Tacocito y Latino la pide Matehuala la pide Eddy la pide Mico a quien para Matehuala y se la puso sabroso y este para Eddy para afuera que de esquina si no de banda saque de banda a favor del equipo de Revolución y ya está calentando el zurdo yo creo que se va a cansar de tanto calentar ya lleva 10 minutos calentando yo creo que le va a dar calambres en cuanto entre pues si lo bueno es que el zurdo ya cooperó para el arbitraje ajá y se va no 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 hermosa no hermosa no era fuera de lugar hermosa ¿cómo estás Oscar Roque? sale Eddy y entra el zurdo ya se había compuesto Eddy de los cuatro errores garrafales ya se había compuesto el Eddy eh pero cambios son cambios zurdito ¿qué onda mi? Roque ¿dónde te metes? mi brother un abrazo Pati Salcedo Nacho Flores Yanmis Mulgado saludos Marvin Ariel Carrillo Daniel Duarte un abrazo mi cha aquí andamos totalmente en vivo bro desde Fosport Texas la junta FC no las junta Champions la junta FC te la metaste buena tienes razón bro tienes toda la razón Martín Martín y este el zurdo el zurdo el zurdo Kipper Goyito que bárbaro que bárbaro que bárbaro saque de meta les voy a regalar una vista espectacular pero espectacular de el parque de Gateway mira nomás que bendición uff R contra uff que bendición chulada revolución 5 Real Fosport 4 9 goles papá de lujo papá papá uff 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 saludos a Ricardo Domínguez un abrazo un abrazote mi Champions mira nomás que bonito atardecer la neta un poco no Roque Saravia pirañita pirañita que bárbaro falta del pirañita Tino pirañita uno de los mejores árbitros que hay aquí en Fútbol Texas ese es un crack el piraña Tino para Micos toma Manolo que bárbaro Manolo que golazo y con dedicatoria para Cuauhtémoc Blanco que bárbaro Manolo va para Univision ese gol que bárbaro que golazo wow espectacular yo quiero saber los que están conectados los que están conectados que me digan la neta les gustó el gol o no que chulada uff y recontra uff Manolito que bárbaro ¿dónde la puso Manolo por favor? ¿dónde la puso Manolo? ¿dónde la puso Manolo? ahorita Oscar Roque me va a decir si le gustó el gol un golazo un golazo en chamba un soberbio golazo va a haber cambio de portero qué soberbio que soberbio golazo uff que recontra uff y otra vez el zurdo para Sarabia y Sarabia Sarabia pase para Matehuala oye en este en este partido ha habido golazos papá golazos seis a cuatro golazos diez goles golazos qué sabroso de Manolo qué sabroso le pegó wow mis respetos Sarabia Sarabia para quién para Tino y este es un crack Tino yo les comenté que en el segundo tiempo se iba se iba a componer el equipo de falta de Matehuala se iba a componer el equipo de revolución yo les comenté mira nomás cómo la paró estoy viendo en repetición saque de banda y lo va a ejecutar Pepe el toro la pide el pichero y pichas para Tino y Tino para mi brother Claudio que metió el cuarto gol Claudio y Tino y yo le voy a mandar un saludo a Leobardo Torres saludo mi champion un abrazo Tino 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 va a ser saque de banda golazo mi champion la neta le dije que fue un golazo un soberbio golazo Manolo y ese va para Univision porque fue un soberbio golazo matehuala vámonos y vámonos con el Cruz Azulino y el Cruz Azulino para el goleador y allá va Claudio a la marca Claudio va a la marca a nadie a nadie a nadie uff no hay fuera de lugar matehuala matehuala para otra vez para Manolo 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 cerca 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 que partido seis a cuatro revolución revolución un agua agua thank you champion eres grande champion que bárbaro se equivocan en la salud y el cocolizo también se equivocó ay Diosito santo ay señor cocolizo que hacemos con el cocolizo y acá está su mami ahorita lo voy a decir a la señora que hacemos con el cocolizo señora que hacemos con el cocolizo que hacemos que hacemos creo que le afectó que le transmitiera y otra vez el coco y otra vez se equivoca y la recupera nuevamente y otra vez ay Diosito santo ay 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 Diosito santo Martín Sarabia quien la pide la pide el zurdito y el zurdito para Martín Sarabia pero ahí está el piraña la recupera Tino y allá va Manolo y Tino a quien a nadie y este para el zurdo y se va a animar el zurdo se va a animar ay Diosito santo de mi vida como van 6 a 4 ya está el equipo de Real Football no trae cambios más que uno y el que salió salió lesionado desafortunadamente no trae cambios Pepe Pepe el toro para Martín 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 para el zurdito y el zurdito para Martín y allá va Martín ah como corre Martín y este para Mico y este zurdo zurdito y zurdito a nadie a nadie a nadie a y viene el pirañita viene el piraña viene el piraña pirañita se quita fácilmente amonéstalo amonéstalo porque es roja señor es roja es roja era roja era roja por la edad por la edad no por la acción sino por la edad ya esta edad ya no se puede tocar entra Eddie otra vez Eddie ya mejor se va delantero Jimmy que bárbaro Jimmy eh Claudio Claudio para Tino y la pide Eddie se la van a aventar no se la van a dar al zurdo no tampoco aquí de tres dedos para Manolo para Manolo Omar Hernández un abrazo mi brother y este para Mico y Martín no a nadie Martín a nadie a nadie seis a cuatro ganando el equipo revolución esto arroz ya se coció Miguelito que pase Miguelito Pichero Germán Germán para quien para el zurdo y este el zurdo a nadie el zurdo uff mucha pelota pero rápido amigazo que bárbaro el cruz azulino la pide Miguelito a quien para el cruz azulino y allá va y allá va el cruz azulino Jorge bien Martín para Pirañita que bárbaro Piraña cuidado con el error cuidado con el error qué partido seis a cuatro ganando el equipo de revolución y viene Manolo y Manolo para el zurdo uff no que baja piraña y la vi de frente aquí Ricardo Domínguez cómo viste fue mano no fue mano el piraña Tino Tino para Eddie Eddie otra ay Eddie anda 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 cuidado cuidado Tino cuidado Tino que bárbaro Piraña que bárbaro papá cruz azulino y allá van amigazo que no se cansa no se cansa 6 a 4 el piraña anda pedo el champion no nada de eso el piraña no toma no toma el piraña es una persona íntegra no toma para nada Martincito y la pide Eddie y la pide Eddie y la pide Eddie pero prefiere dársela al cocolizo pero viene el portero y la nomás hasta finta le hicieron ay Dios 6 a 4 de 3 dedos toma no mucha pelota demasiada pelota Matehuala va a entrar tino para Eddie 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 para Mico no 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 piraña bien pirañita Cruz Azulino y allá viene el Cruz Azulino por el bar Tino Tino que bárbaro le metió el cuerpo piraña mucha pelota Tino mucha pelota demasiada pelota Ramón Arreguín 6 a 4 6 a 4 Ramón Arreguín árbitro internacional del TANIS mi brother yo lo voy a mandar por último porque ya se va a acabar el partido un saludo especial para mi hijado Cristian Cedillo un abrazo hijado sabes que te quiero mucho cuídate cuídate por favor no des lo que tanto te ha costado un abrazo mi brother te destino Jorge Jorge Tino 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 para quién para Claudio y Claudio a nadie a nadie árbitro justo lo voy a enfocar porque ya se va a acabar lo voy a enfocar porque ya se va a acabar y nos vamos a ir al partido del Valle contra Real Madrid va que va voy a calar mi aparatito nuevo que compré así que nos vamos a calar el aparatito nuevo que compré un aparatito un aparatito nuevecito que compré zurdito la Matehuala la pide pero prefiere dársela a Eddie Eddie tiene buen disparo Eddie tiene buen disparo y este a Cocolizo Cocolizo para Jorge el pichero y el pichero para Germán Jorge nuevamente Corjito a Tino este también tiene buen disparo toma la papá cerca saque de meta saque de meta el jugador del partido el jugador del partido seamos honestos quien quien para ti jugador del partido Manolo y el señor que metió tres se metió tres por favor no porque perdieron no porque me perdió tres metió tres señor todos se van siempre por el que ganó no también también el que también el que perdió jugó yo estoy hablando jugador del partido ¿verdad? Manolo se le va a dar una distensión como el golazo ¡qué bárbaro Eddie! ¡se acaba el partido! ¡siete a cinco venga 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 con el partido con el jugador del partido ahí está bien stop ahí está champ ahí está bien ahí no champ tres goles tres goles ¿cuántos años tienes? 56 años ¿cuál es tu nombre completo? Alejandro Chávez felicidades la verdad te felicito fuiste el jugador del partido seas tremendamente bendecido Manolo ¿dónde está Manolo? Manolo Manolo yo quiero quiero Manolo 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 o sea quiero que me diga Manolo oye Manolo ahí está bien ahí está bien Manolo Manolo platícanos qué soberbio golazo platícanos cómo estuvo y a quién se lo dedicas ese soberbio golazo Manolo gracias mi brother seas tremendamente bendecido el golazo del partido por conducto de Manolo un abrazo mi bro seas tremendamente bendecido nos vamos mis campeones nos vamos a otra transmisión primeramente Dios ahorita en 10 minutos entramos que Dios nos los bendiga voy a estrenar aparatito nuevo sean tremendamente bendecidos Revolución 7 Real Fútbol 4 Gracias